Hola amigo, bienvenido a este espacio de La Palabra de tu Voz con PPP, un encuentro con la poesía, con la literatura y con los versos. Te espero siempre aquí. La ciudad que me encaprilla y me siembra de misterios y de voces. Un espacio más de La Palabra de tu Voz con PPP. Llegamos de nuevo a Madrid, pero en este caso no vamos a conversar con un madrileño, sino con un cubano y además de Holguín, que está en estos momentos viviendo en Madrid. Y estoy hablando de Antonio Herrada Hidalgo. ¿Cómo estás, Antonio? Hola, todo bien, Pedro Pablo, todo bien. Gracias. ¿Y tú? Yo bastante bien, echándole un poquito de menos a las migas con huevo que me llegó a comer nuestra amiga Martica allá en Patón. Y luego por volver para comer toda esa comida sabrosa que tienen allí en España. Me da una envidia sana cuando veo aquí en Cuba 1992. Que son 30 añitos nada más. Y veo en tu cubano con esos 30 años, con esa juventud que tienes. Toda la carrera que has hecho es impresionante, Antonio. Es de felicitarte, la verdad. Voy a comenzar por decir que eres poeta y profesor asistente de la Universidad de La Habana. Obtuvo una licenciatura en geografía en la Universidad de La Habana. También un máster en desarrollo social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Cuba. Y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Humanas en la Universidad Autónoma de Madrid. Se graduó del decimoquinto curso de Técnica Narrativa del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso de Cuba. Ha obtenido diversos reconocimientos en poesía, entre los que se destacan el premio del 30 Festival de Poesía de Medellín. Mención única del Premio Nacional de Poesía Nicolás Guillén. La beca dador del Instituto Cubano del Libro, el premio calendario de la Asociación Hermanos Saís. El premio Rafael Chacón Nardi y el premio Nuevas Voces de la Poesía en Olguín, entre otros. Ha publicado los libros de poesía Asimetría, Ediciones La Luz 2015 y Plantas Invasoras, Casa Editora Abril 2017. Creador de la sección de literatura Asimetría de la revista Alma Mater y codirector del proyecto Coliseo Poético. Ha participado en las Ferias Internacionales del Libro de La Habana en Madrid y en los Festivales Internacionales de Poesía de La Habana, Medellín. Eibagüeto Lima recibió la condición hijo destacado de la ciudad de Olguín, la ciudad de los parques. Así es. Cuéntame cómo comienza esto de la poesía en ti, Antonio. ¿Cuándo sientes que llega aquí la poesía o tú vas a la poesía? ¿Cómo sucedió eso? Sí, yo creo que hay dos momentos que hay que señalar. En primer lugar es, bueno, el ámbito familiar. Mis padres no son grandes lectores, pero siempre supieron el valor que tenía un libro. Y eso yo creo que es interesante. Es decir, cuando a un niño se le regala un libro, se le lleva a una feria, se le da a conocer, aunque uno no conozca de primera mano el gran valor que tiene un libro, pues me parece que es algo fenomenal. Yo recuerdo mucho que mis padres me regalaban libros desde muy pequeño. Y recuerdo también que mi familia, por parte de mi madre, eran muy buenos lectores. Recuerdo los libreros de casa de mi abuela, como yo sustraía libros para leer. Sin embargo, creo que la poesía llegó más por la vía de un hada madrina, como le decimos a nosotros, a estas profes que nos enseñan en las escuelas. Yo tuve el privilegio de tener una profesora que literalmente me enseñó a leer y a escribir. Y después, pues me enseñó la poesía. Es decir, cómo hacer poesía, cómo leerla. Muy pequeño, tenía unos nueve, diez años. A partir de ahí lo usé como una habilidad escolar, como el niño que sabe rimar, el que puede hacer una poesía para un concurso, para un acto. Creo que ya sería a los dieciséis años, cuando leí con un poquito de más conciencia y cuando estaba también becado, algo muy común en los jóvenes cubanos, en el cual quizás la soledad y los pensamientos esos que tienes en esas largas noches de beca, pues creo que ahí me lo tomé un poquito más en serio y nada, dije, bueno, esto no... También lo usé mucho para enamorar. Hacía muchos poemas de amor. Creo que desde entonces no he hecho tantos o no he hecho casi ninguno, desde aquellos días del pre. Pero nada, la habilidad escolar, la habilidad de rimar se fue convirtiendo en vocación. ¿Y te gusta específicamente esa poesía de rima o el verso libre? ¿En qué te destaca más? Sí, yo estuve escribiendo en versos rimados hasta los diecisiete, dieciocho años. Después lo abandoné completamente y me fui hacia el verso libre y no he retomado. Respeto mucho la poesía rimada, creo que también ha influido mucho en mí, porque claro, llego al verso libre con una formación de la poesía rimada. Incluso recuerdo que conocí algo de la poesía española en el pre, sobre todo Miguel Dunamuno. Incursioné en sonetos, en docetos e incluso formas, por decirlo de algún modo, experimentales de la rima, pero bueno, después me fui ahí abandonando. También se me olvidó decir que hay una gran culpable de que yo sea poeta y es la ciudad de Holguín. Y Cuba en general, pero bueno, mi ciudad, mi pequeña patria, es una patria de mucha literatura, de mucha poesía. Era cool, yo siempre lo digo, cuando era adolescente era cool ser escritor y ser poeta. Lo que quizás ahora sea ser cantante pop o lo que sea, en aquella época era así. Y eso atraía a muchos jóvenes también. Sí. Veo también que estudiaste licenciatura en geografía. ¿Cómo llegas entonces? ¿Decides estudiar licenciatura en geografía por vocación o porque tuviste algún inconveniente para escoger una carrera de letras específicamente? ¿Cómo fue esto? Sí, soy culpable totalmente de haber escogido ese camino. De hecho, había profesores que me decían que tenían vocación para la carrera diplomática. Ya tenía una hermana periodista que me advertía que no era necesario estudiar el periodismo para poder hacer periodismo, para poder escribir. Algunos amigos escritores me decían que las letras no eran el camino, que si ibas a ser poeta lo ibas a hacer desde donde sea. Un poeta, por ejemplo, Luis Giuseppe, ingeniero químico, tenía muchísimos amigos. Y nada, quizás la influencia esta de la escuela, yo estudié en una vocacional que le daba mucho valor a la ciencia, a las ciencias puras. Conocí un geógrafo cuando tenía 12 años, que es una carrera que no es tan común. Si no conoces a un geógrafo es difícil que te enamores de la geografía. O a no ser la geografía quizás más que uno conoce, de los países, las banderas, las capitales. Pero ya la geografía como carrera. Pues conocí un geógrafo y me fui por ese camino. En la vocacional incluso tuve muy buenos profesores de geografía. Y lo decidí, fue mi primera opción. Y nada, ha sido un camino difícil, solitario yo creo también. Porque en este tema de llevar dos vocaciones siempre es difícil. La literatura y la geografía. Pero nada, por ahí yo creo que todavía no se han excluido. Así que siguen en buen camino ambas. Sabes que suele suceder muchísimo. Hace poco entrevisté a Francisco Más Magro, un español que es médico. Ya está jubilado, doctor. Y también un excelente poeta. A muchos nos ha sucedido algo así. Yo estudié licenciatura en contabilidad como primera carrera. Luego estudié técnicas periodísticas. Y también me dediqué luego a la literatura, que realmente era lo que me gustaba. Así que suele suceder muchísimo. Tienes, veo que he publicado algunos libros. De estos libros, ¿cuál para ti pudiera ser el más representativo y por qué? Sí, yo creo que en mi caso la publicación ha sido una evolución hacia necesidades expresivas. En mi primer libro, Asimetría, yo digo que no es un libro. A mí me gusta mucho, viniendo de la ciencia. Una poesía, por decirlo de algún modo, racional. Y por decirlo de algún modo, también estructurada. Eso lo he heredado de la ciencia. Mi primer libro es apenas la compilación de lo mejor, de lo que quedó, de todas esas escrituras juveniles. Es un compendio, diría yo, a pesar de que yo traté de darle una estructura. Y mi segundo libro, Plantas invasoras, bueno, ya es un proyecto de libro planteado, vamos a decir, de inicio a fin. Es un poco cerebral, pero así ocurrió. Donde uno también, otra de mis grandes pasiones, que es la historia. Y que tiene quizás una expresión, sí, todavía quizás había un poeta muy ligado a la poesía más clásica, que aprendí mucho en Holguín, a la expresión más clásica, que ha degenerado un poco, diría yo, hacia una poesía un poco más lúdica, más del experimento y más seca, por decirte de algún modo, en cuanto a edulcorar el verso. La ciencia quizás también me ha llevado hacia una racionalidad en el decir, una eficiencia también en el decir, que nada, que quizás es lo que ha derivado mi última poesía. Tienes también varios premios, eres un escritor laboreado en varias ocasiones. ¿Qué significa para ti un premio? Sí, los premios significan cosas diferentes en cada momento de la vida. Creo que en alguna medida son estímulos. Durante mucho tiempo fueron estímulos para poder comer, para poder rentarme, pero también estímulos para afianzar una vocación. Eso que uno hace en soledad, que apenas comparte con amigos muy cercanos, y lo pone, vamos a decir, a competir. Yo fui un niño muy competitivo también, desde muy pequeño. Era quizás el motor de muchas de las cosas que hice. Es algo muy interno que tengo, aunque quizás ya después ahí se ha ido aplacando, se ha ido calmando. Desgraciadamente vivimos una sociedad que va mucho hacia la meritocracia. A veces le damos el valor a los concursos y no a la literatura que hay detrás. Y entonces creo que los premios son un estímulo y son simplemente una puerta que se abre. Lo importante está más allá. No podemos perder de vista eso. Totalmente de acuerdo contigo. Sé que recientemente vas a recibir, creo que el 22 de este mes de abril, un importante premio. Háblanos un poquito sobre él. ¿Cómo llegaste a concursar? ¿Cómo surgió esto? ¿Qué tipo de premio es para que los amigos que nos van a ver conozcan? Sí, es una noticia muy reciente. Yo vengo escribiendo hace cuatro años un proyecto un poco ambicioso que me ha tenido en vela y en bilo durante mucho tiempo, incluso replanteándome el hecho de si continuar escribiendo, de nada. Muchas preguntas. Ha sido también una época muy difícil. También creo que este premio que voy a recibir acá en la Universidad Complutense de Madrid, es el premio Complutense de Literatura, viene también a reafirmar la necesidad que tienen los jóvenes escritores cubanos, que es de abrirse al mundo. Hay una generación, quizás en todas las generaciones, siempre han habido algunos escritores preocupados porque la literatura salga un poco más de la isla. Y yo creo que he recibido esa influencia en mi generación, o quizás en la generación anterior. Hay un poeta como Sergio García Zamora, que es multipremiado, y en generaciones anteriores también han saltado las fronteras de la isla. Y quizás ya desde hace algunos años nosotros, los más jóvenes, estamos intentándolo también. En muchísimas ocasiones, no podríamos ni siquiera contar en cuántas. Y nada, a veces tenemos suerte. Este premio me ha llenado de una alegría inmensa, porque además es un proyecto al cual le dediqué muchísimo tiempo. Acabo de llegar a España hace apenas cuatro meses, y esta noticia me recibe en esa universidad, que es tan famosa, la Universidad Complutense de Madrid. También es un aliento, yo creo que la poesía da de comer, literal, muchas veces. Pero también tiene un premio para vivir. Tiene premio metálico este concurso. Sí, sí, sí. Da un premio metálico y publica el libro en ediciones Complutense, que también es un espacio que se abre. Sabes que en España también la literatura contemporánea, por decirlo de algún modo, tiene un espacio importante en la academia, un espacio incluso de circulación, que quizás no pase tanto en Cuba, donde hay un, vamos a decir, un desfasaje en el tiempo entre la literatura que se produce en el momento y lo que se está estudiando y lo que se atiende en la academia. Quizás acá está un poquito más salvada esa distancia. Y entonces, nada, también llegar acá sin libros, sin que te conozcan, sin que nadie haya oído tu nombre, es difícil sin conocer a casi nadie tampoco dentro del mundo de la literatura. Pues nada, creo que es como te dije, una puerta que se va a abrir y que hay que traspasar ese umbral. Oye, pues felicidades, porque de verdad que es un premio bien importante. Sé que tiene su premio metálico, como dices tú, va a ayudar un poquito también a que el estómago esté un poco en mejores condiciones y que esas neuronas circulen y lleguen y llegue la inspiración. Ahora que hablo de inspiración, cuando hablaste hace un momento de un libro más pensado, incluso este, yo le llamo a eso arquitectura, porque ya te sientes a hacer una estructura, una base, y vas a construir. ¿Eres de ese tipo de poeta siempre o la inspiración también juega en ti un papel importante? Yo creo que me gusta siempre el equilibrio. Me gusta pensar un poco las arquitecturas porque me ayudan a romper el hielo, a tener un hilo, una trama. Yo digo que la poesía también tiene una trama y los libros de poesía se leen muy bien cuando tienen una trama. Pero a la vez, esas tramas funcionan como estimulación. Funciona como una estimulación que te ayuda a que a medida, yo digo que uno se pone como en alerta, es como encender una antena donde cada cosa que lees, cada cosa que te pasa, te va estimulando y te va inspirando. Porque claro, no conozco, generalmente no sé exactamente de qué va el libro, como este poema detrás del otro, sino planteo un tema general o un tema por partes y eso me ayuda mucho a seguir un hilo. Pero claro, el camino siempre es insospechado y ahí es donde entra quizás la inspiración. Independientemente de la poesía, ¿escribes narrativa también? Muy poco. De hecho, he abandonado casi totalmente la narrativa desde después que salí de Lonelio. y creo que también es bueno, yo tengo grandes problemas de dispersión, estoy muy disperso en las cosas que hago, me gustan hacer muchas cosas, aprender muchas cosas y nada, es quizás una curiosidad que hay que ir domando y llevando por un camino y me he dado cuenta, quizás lo intente en algún momento, pero quiero afianzar mi vocación como poeta y bueno, quizás algún día tenga espacio para la narrativa. Me parece muy bien. No, hice la acotación porque en la narrativa suele suceder eso que estábamos hablando, que comienzas a veces, creas una estructura de una historia, pero a veces te llevas por caminos insospechados y lo que pensabas que iba a ser un determinado personaje con unas características X se convierte en otro y tú no te das cuenta en qué momento ha sucedido eso. Es muy complejo el mundo, el mundo de los que escribimos es un poco loco y muy complejo a su vez. Antonio, ¿qué poetas jóvenes o sea contemporáneos o clásicos piensas tú que tienen que ver mucho con las raíces de tu poesía? Claro, es una pregunta siempre difícil de responder entre lo... A mí me interesa mucho yo creo que en general en la literatura me voy más por las rupturas que por las continuidades, por estos poetas quizás que tienen un aire más clásico y en un momento, por ejemplo, como te comentaba, Unamuno fue muy importante. A mí me gusta la poesía de las grandes preguntas. Soy más de ese tipo de poesía que quizás de una poesía del lenguaje o una poesía quizás vamos a decir sensitiva, me gusta más quizás una poesía intelectiva como nos enseñan algunos poetas y siempre va a depender de la época. Recuerdo que hubo un momento en que leía mucho a César Vallejo, incluso tuvo una etapa increíblemente a pesar de que mi poesía no tenga mucho que ver con Dulce María donde la leía mucho también y ha ido transmutando hacia influencias más internacionales, está el caso por ejemplo de René Char, de Paul Celan, y también poetas más contemporáneos como Brodsky, el poeta soviético o también por ejemplo Borges que es ineludible, estaba también recordando este poeta argentino de Juan Ross de la poesía vertical, también llegué a Parra y me ayudó muchísimo, me asombró muchísimo y también hay que decir que claro, dentro de las nuevas generaciones hay un grupo de poetas cubanos que marcan que quizás son muy conocidos y muy diversos entre sí, que eso también me llama la atención. Ya habíamos hablado de Sergio García Zamora que creo que es un paradigma. Mi sobrino, como le digo yo, el sobrino tuve también la dicha de poderle editar cuando tuve la editorial dos o tres de sus libros y Serguito es un fenómeno. Pero nada, sigo a otros que también me interesan muchísimo lo que hacen como el poeta Oscar Cruz que es santiaguero. Es raro nombrarlos porque forman parte de un canon pero también creo que me siento cercano a ellos. Está también Legna que creo que está recibiendo ahora en Miami. Muy interesante. Jamila que también está recibiendo ahora en Estados Unidos. Marcelo Morales que también es un poeta cubano muy interesante, muy relacionado con el mundo de la filosofía y así. Lo que sí te recalco algo, soy un escritor que no lee tantos libros como quisiera y que no lee poesía solo en los libros. Viniendo de un mundo que no tiene absolutamente nada que ver con la literatura, pues hay que sacar inspiración a veces de las cuevas, de los fenómenos erosivos o de la superpoblación en las ciudades o las cadenas de valor económico y de lo que sea. De todo lo que te circunda. Exacto. Es muy interesante. Yo a veces releo algunos textos que escribí, incluso de las redes sociales, de lo que recibes por redes sociales. Yo releo algunos textos y logro incluso identificar qué materias estaba dando en ese momento en la facultad de mi formación y es muy interesante. No era que no me gustaba, sino que era mi mundo y simplemente, bueno, de esas metáforas se formó. Es algo también a contar en algún momento. Antes de pedirte que nos leas algunos de tus poemas, de tus libros, veo que tienes, no las voy a mencionar porque son muchísimos, pero estás publicado en gran cantidad de antologías de diferentes países que están tus poemas y también reseñas o entrevistas suyas tuyas han aparecido en revistas y sitios digitales como Casa de las Américas, La Gaceta de Cuba, La Siempre Viva, El Caimán Barbudo, La Giribilla, Prometeo en Colombia, Alma Mater, Juventud Rebelde, Pionero, Ámbito, Matanzas, Isleada, Orquesta Eléctrica de México, Plautrosovia, Sitio Web de la Asociación Hermanos Saís, Radio Angulo, Conexos, Temporales, New York University, La Pequeña de Puerto Rico, El Corán y el Termotanque de Argentina, Coral Blogson de Papel, entre otras. O sea, tus entrevistas, si te quieras conocer, pues, googlea y se va a encontrar esta maravilla de juventud que es Antonio Herrera Hidalgo. Digo juventud y le pongo el apellido de juventud talentosa, de talento. Algo que, te digo públicamente, me enorgullece muchísimo que seas de ese terroño donde yo vi también la luz por primera vez. así que me hace eternamente feliz, te felicito de corazón, Antonio. Sé que vas a tener un futuro brillante porque ya lo tienes, ya el presente tuyo es muy bueno y el talento está, o sea, que todo va a depender, yo soy un poquito que creo en el factor suerte, uno tiene que buscarla, uno tiene que buscarla, pero sí, hay que, hay que, hay que trabajarla. Así que, amigo, te dejo que me leas este, alguno de tus poemas, ¿te parece bien? Sí, sí, sí. Ok. Voy a, a regresar a este libro que fue mi primer libro hace mi vida. Asimetría. Es casi, es casi hacer una arqueología porque uno va, va dejando los libros eh, que cojan polvo y las ideas y los recuerdos también cogen polvo y siempre es bueno regresar y reconocerse. Este poema se llama Crónica sin viaje. Y es un poco, un puente hacia el caos que iba a venir después en mi próximo libro. Soy la pared de una galería de arte, un libro de historia donde me repito hasta el cansancio. He intentado no desafinar mientras engaño a mis poemas. Abro el vientre de mis ideas para desembarazarlas. Prefiero no manchar las líneas, quedarme quieto hasta que otra frecuencia nos junte, nos haga auxilar como dos materias resonantes. Me ha tocado respirar en otro sitio. Mi cama no asimila más formas que la mía, una estética desfigurada. Estoy sacando tierra de mis ojos para creer en la fertilidad. Una vez quise volver con el cuerpo hinchado o reducido, pero solo tenía una estructura hueca y no pude sino leer la prensa para explorar mi sangre. Mi lucha es transparentarme, evadir el centro de las órbitas para no orbitar, para no ser el centro. Una vez quise ser una cordillera, pero me deshabilitaron. El océano y la tierra comprimieron tanto que apenas me dejaron escapar con mis interioridades. Regreso a las alturas a olvidar. Termino deslizándome, llevando en la espalda nubes y nieve y todo. Me dicen que escriba y he perdido los papeles. Las palabras van cayendo, rotando y cayendo, rompiendo y cayendo, con la boca tapada se están burlando de mis dedos, enseñándole sus nucas. Han rayado mi nombre para no descubrirme, para no desligarme. Una vez quise ser un zoológico, pero me sentí amaestrado. ¡Qué lindo! ¡Qué mensaje más fuerte! ¡Me llegó! ¡Me llegó eso! Gracias. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Entonces vamos a ir a este libro que es Plantas invasoras. es un libro a mí me yo bromeaba tengo un amigo que que siempre bromeaba y le decía los libros de poesía tienen que que explicarse que saber explicarse en una oración. Siempre es muy difícil cuando a un poeta le preguntan ¿de qué es tu libro de poesía? Y y es curioso, ¿no? Algo que quizás en la narrativa es tan fácil. Sí. Este poema tiene un un exergo de de un cuento de Murakami que dice los poetas mueren a los 21 años. Una idea interesante. Habiendo cruzado la frontera puedo declararme muerto escribir como un muerto y acomodarme a la idea temerle a la idea pero apenas entiendo las dimensiones del miedo mis verdades sujetan el mundo como otra gravedad la frontera es dejar un cuerpo y seguir con otro menos vivo la frontera es una flor que alguien siembra a mis espaldas. Y vamos a terminar con este mismo libro. Esa imagen me dejó pensando mucho esa imagen de ese verso final la frontera es una flor que se siembra a mis espaldas, ¿no? Exacto. Y vamos a cerrar un poquito lúdico a mí me gusta mucho la poesía la poesía lúdica este poema se llama Fibras y Celulosa también es de este libro Plantas Invasoras La soga con que me amarro incumple las leyes del mercado ha sido fabricada con fibras vegetales en alguna comunidad rural donde las manos todavía crean amarrarse a un pino puede ser un acto ecológico pero atarse a una planta de algodón sería insostenible impedir que el tronco de un pino sea cortado para entregar una página inútil puede ser naturalista pero impedir que una planta de algodón sea cortada limita la manía de apostar la cara de los héroes y darles un valor a su valor maldita circunstancia del dinero por todas partes que no se desprende o sea que está vigente ese dinero en todas partes como acabas de decir Antonio te reitero que tengas un día 22 de abril feliz en esa entrega de premio más que merecido y nada ¿qué planes tienes en estos momentos dentro de la literatura? ¿estás escribiendo algo? Sí yo creo que ahora mismo mi plan fundamental es escribir yo creo que después de la pandemia he vuelto al estado prístino que tiene todo escritor que es el estado de escribir como terapia vamos a decirle así en mi caso sería también continuar un camino como te dije el libro anterior me llevó mucho tiempo la pandemia también fue un periodo muy difícil no voy a decir en lo personal sino que coincidieron me coincidieron muchas cosas oportunidades de trabajo mudanzas quedarme varado fuera de mi casa durante varios meses durante la pandemia y bueno justo ahora este nuevo camino que estoy emprendiendo en otro país que es estudiar un doctorado que también es algo bien difícil estoy ahora mismo enfrascado en un proyecto que va lento pero que tiene mucho estímulo por todo lo modo que voy conociendo por la misma alegría que me ha dado este premio y que quizás va a estar enfocado un poco en mí yo he hecho muy poca poesía del yo individual he trabajado mucho el yo colectivo pero he trabajado muy poco el yo individual quizás ya después de sobrepasar la barrera de los 30 años sea más fácil hablar de uno mismo y nada es lo que me planteo pero ya te digo sería muy feliz apenas escribiendo no esperaría más nada de eso aunque ya sabes que los poetas somos ambiciosos y después todos los libros toman sus premios sus publicaciones y sus caminos quizás una poesía un poco más intimista exactamente de algún modo nada un abrazo fuerte te deseo todo lo mejor del mundo que España te siga sonriendo que Madrid te siga abriendo las puertas que te siga rodeando de todas esas personas bonitas que hasta hoy te están acompañando y ayudando incluimos a nuestra amiga Marta y al Merca al Chichi darles un abrazo de mi parte y a tu esposa también por supuesto no la conozco pero para ustedes todo lo mejor ok un abrazo muchas gracias y gracias por la entrevista y nos veremos gracias gracias a todos amigos usted sabe nos vemos en un próximo encuentro en un próximo encuentro chau